¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas con la Luis Miguel Manía! A todo lo que da, no saben la locura para conseguir un boleto de este señor. Y tenemos, no sé, Gustavo Dorfín, Fantes, es de primera mano. Nos llevaron documentos, bueno, conseguimos documentos que pueden cambiar la sucesión testamentaria de Andrés García. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde lo conseguimos? No sé, los voy a platicar porque nosotros, nuestro equipo lo consiguió. Allá en la Riviera, a distinguirnos algunas tardes. Gust, Erika, una congoja con lo de Luis Miguel, pero déjeme le cuento respecto a otra cosa que va a levantar muchísima ámpula. Trascendió, ya se está viendo los promos, digamos, de un documental, no serie, no actuación, no dramatización, un documental sobre la trágica muerte del conductor Paco Stanley. estará de acuerdo la familia, aquí le vamos a contar todo. Te quiero decir que a todos los que lo grabaron, le hicieron firmar una carta de confidencialidad y creo que va a estar muy muy bueno y seguramente a la familia no le va a gustar. Erika, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo dice? Vamos a hablar de Luis Miguel. Oigan, se cayó el sistema. Una locura por los boletos. La preventa entonces ya se agotaron y hay venta general pero les vamos a tener todos los detalles, no se lo pierdan. Oye, hay gente que se pone en las redes ¿Quién me vende boletos de Luis Miguel pero que sean VIP? Si no, no me interesa. O sea, estoy agorreando. No, no, no. ¿Vende? ¿Quién me vende y compre? No, no, no. Los que yo tengo, ahorita los estoy vendiendo en 50 mil pesos al que le interesa. ¿Quién es? Mi hermano, a mí ni me los ofrezcas porque yo ni quiero ir, la verdad. Están muy caros los que me estás ofreciendo pero yo les voy a platicar qué creen Consuelo Duval después de este enfrentamiento que tiene con Federica Quijano por medio de redes sociales cuando usted recordará la crítico por supuestamente haber abandonado unos perritos y después pidió disculpas. Bueno, pues ya finalmente ella está arrepentida. ¿Qué tiene que decirle a Federica Quijano y cómo quiere que se dé este encontronazo o esta disculpa reconciliación en persona? Más adelante aquí lo va a ver con nosotros. Si ustedes quieren entrar a la fila para comprar los boletos de Luis Miguel miren, les juro que estoy yo llorando por dentro porque me está yendo muy mal con eso. Tengan mucha paciencia porque la sala de espera está entre 155 o 250 mil personas más los que se acumulen. Yo soy más de 470 ahí les pasé el pantallazo estoy un número mucho más atrás. Por otro lado, vayan haciendo cuentas porque la lista de precios oscila entre los 836, 1,203, 1,715 los más baratos mientras que los más caros están entre 5,620 y 8,670 pesos. ¿Pues no están caros así? Pues mira, para lo que habíamos previsto lo que había trascendido que estaban tentativamente habían hablado que el boleto más caro estaba de 11,250 pesos está más barato. Y ahora... Ahora también hay algo que se publicó compañero, yo nomás pregunto la cifra de 11,250 pesos con 42 centavos ¿de dónde salió? Pues de alguien que dijo vamos a ponerle eso. ¿De lo que se dijo? Porque al día de hoy ya sabemos que el boleto más caro 8,670. Ahora, también de esta publicación de los precios también hay muchas partes que llaman la atención porque justamente hay zonas como el superpalco platino que vale 3,660 pero la vista es limitada. Esto te quiere decir entonces que no va a ser un concierto como lo habíamos dicho, 360 sino que sí va a ser montado pegado a parte de la arena y que va a tener limitaciones para la gente que está en la parte trasera. Y ¿sabes qué? Qué bueno porque entonces va a tener una... Media luna. Una parte plana atrás para meter la producción porque, por ejemplo, si tú vas a la arena GNP de Acapulco dices que está bien pinchurrienta la producción de este artista porque nomás hay pantallas arriba tipo palenque entonces no puedes meter la producción pero si está a todo lo ancho de la arena de Ciudad de México puedes meter hasta un elefante una ballena y por cierto actualizar también a través de las redes sociales de Luis Miguel que debido al gran éxito de la preventa de Ya Saben Cual Banco se abre la venta general en México es decir, la preventa termina y se abre la venta general hay quienes dicen que más bien tiene que ver con problemas que hubo en el sistema pero bueno pues ya veremos y díganos y háganos saber si ustedes ya tienen sus boletos ¿verdad, David? Ya, 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 ya. Estamos de regreso y ya está próximo el estreno de Vaselina con Timbiriche le preguntamos a su productor Alex Gou ¿es cierto que Thalía podría unirse al elenco de esta apuesta? Sasha Socol Paulina Rubio y Thalía podrían ser parte del musical Vaselina el productor de este espectáculo Alejandro Gou despejó dudas al respecto Eric lleva esa relación pública con sus compañeros Timbiriche yo lo que sé es que Eric es íntimo de ellos que Paul le dijo que sí quiere entrar estamos checando fechas Edith Márquez también Thalía si hacemos la gira en Estados Unidos también hay la posibilidad que se junte con nosotros pero ahorita con el elenco que tenemos una locura ya convencía a Leo de Lozán se integra a Leo de Lozán con nosotros a ser Ricky Rockero va a alternar con el Juana pero no quería aceptar Leo porque él es rockero y entrar en una obra tan fresa como que le iban a decir sus fans pero bueno Leo es un tipazo imagínate de Ricky Rockero pero acaso ya existió algún acercamiento con Thalía para realizar la gira por los Estados Unidos no hombre no está confirmado yo daría de gritos que estuviera y que las ciudades que ella quiera pero imagínate un Nueva York o Las Vegas o Los Ángeles sería maravilloso sin embargo Sasha Sokol sí podría ser una realidad no sé también lo está viendo Eric nosotros felices la invitación se le hizo originalmente ella y todos queremos que esté Sasha obviamente pero bueno Eric es el que está llevando la relación con Sasha tiene las puertas abiertas y en el momento que ella quiera es su obra bien o sea que no ¿qué? no está Thalía no en Estados Unidos no bueno dice Alejandro Rowe que en algún escenario bonito estaría padre que estuviera en Estados Unidos la realidad es que al día de hoy no han hablado con ella ahora pero esa obra llevar la ejida es carísima muchísima carísima sí pero lo que te reditúa yo creo que también es buena ganancia por todos los artistas que llevas nada es imposible claro nada en la vida es imposible pero mi punto aquí mi punto es que es carísima los boletos tú decías el otro día los precios pero mira si la llevas a Estados Unidos ya te ahorras el pasaje de Angélica Vale yo también pensé en eso también ahora Diego también Alejandro Rowe es un productor conocido por sostener producciones de mucho de mucho costo si trajo la fábrica de chocolates de Broadway Thalía vive en Nueva York y Alejandro y la Vale vive en Los Ángeles de Nueva York a Los Ángeles son siete horas de vuelo o sea es el doble que México Los Ángeles sí pero comprar internamente ahí vuelos en Estados Unidos vale mejor tú y yo compramos low cost y andamos bien en el momento en que salen las ofertas y demás ellos no ellos bajan en first class de hecho Thalía no tiene avión bueno Tommy pero pues igual haz de cuenta yo pensando Alejandro en ayudarte pues les rentas un departamentito haz de cuenta cercano y ya Thalía vente de Nueva York para acá que lleguen caminando y ya llegan caminando hermano te ahorras también el metro caminando bueno por lo pronto va a estar Leo de Los Ángeles Nueva York hay que hay que caminar hay que caminar en Nueva York pero la apuesta me parece maravillosa y el sábado día Alejandro Gou lo como siempre entero el cuate de una pieza y es el señor teatro es el más más favorito de las 20, 23 y que sostiene obras de mucho costo claro o sea de repente es más la calidad que no sé yo creo más la calidad que la ganancia tal vez porque cuando trajo la fábrica de chocolates la trajo desde Broadway o sea todos los elementos eran los de Broadway y estuvo cuántas funciones era por darnos el gusto que yo no tenía idea que era la fábrica de chocolates chale la fábrica de chocolates o sea pero mis hijos y mi esposa o sea haz de cuenta que estaban en la película yo como el chinito nomás mirando y cuando nos trajeron la invitación que era un chocolatote no la acabábamos entonces ya lo abrías y ahí estaba la invitación quedé de verla película para entenderla pero ya pasó ya se fue y no la hice parece que a una señora se le olvidó la diferencia entre la realidad y la ficción y por qué decimos esto porque en la puesta en escena Los Amantes Perfectos ni se imaginan lo que le ofreció a Cristian de la Fuente la puesta en escena Amantes Perfectos continúa con su gira por la República Mexicana en una presentación en Irapuato se suscitó un evento inesperado y es que mientras Cristian de la Fuente protagonizaba una de las escenas de la obra entre el público una señora decidió subir al escenario y literalmente aventarle un fajo de billetes Al percatarse de lo que estaba sucediendo elementos de seguridad y el propio productor de la obra Omar Suárez fue quien subió al escenario para bajar a la fanática que interrumpió la puesta en escena Al término de la función la mujer así habló sobre lo sucedido Bueno pues es que él se presenta así buenote con ese cuerpazo y pues yo traía con qué tengo ¿Cuánto le aventó? ¿Cuánto le aventó? Pues bastantes dólares porque este chico está cotizado o sea con dólares y toda la cosa ¡Guau! Aquí no hay miseria no hay límites Pero me bajaron del escenario ¿Qué le dijeron? Que me bajara que no era correcto que le hubiera aventado al papazote el puño de dinero o sea y traigo más y si quieres ahorita saliendo pues nos aventamos Amantes Perfectos continuó con la función mientras que equipo de producción se encargó de regresarle el dinero La que puede puede Más preparado A ver Esto me recordó mucho la risa en vacaciones O sea el chiste viene caminando la pareja entonces se le viene cayendo el bastón entonces ¡Ay! Se me atoró con el bastón y está perfectamente bien microfoneado contra toma hay alguien con un agujero en el piso o sea preparado pero yo creo que el preparador es muy chafa se ve muy armado eso o sea de entrada ¿cómo puedes subirte al escenario? no cualquiera se puede subir al escenario al momento o sea para eso hay gente de los boleteros mismos que están cuidando ahí entonces en cuanto ven la primera intención por subirse de alguien lo detienen primero dejan que suba y que aviente miren yo vi a muchos compañeros colegas muy indignados porque de ser cierto esto pues si es creo yo muy humillante o creo también que es un acoso sea una mujer o sea un hombre quien sea que te arroje la billetiza así sin acordar algo ¿verdad? pero lo que veo también es que ¿cómo es posible que la señora sube como dices Lalo? camina así lentamente en cámara alerta y ya que ya arrojó el dinero entonces ya entonces reacciona el productor y después da una entrevista y aparte el productor que no está atrás y aparte viendo todo lo que viene tras bambalinas no por si alguien se subió Tere Ocampo la public relation es la que lo manda y está bien o sea se vale como publicidad ahora es parte o sea esto no va a cambiar no se va a derrumbar el precio no se va a depreciar el dólar ni la moneda ni la canasta básica es parte del show lo entendemos pero si vas a hacer este tipo de publicidad tiene que ser pues que no pase esto o sea que no se descubra creo yo porque así fue así así verdad o sea buena actriz la señora para que se la crean ahora señora si estamos mintiendo y es realidad todo lo que pasó y la aventó el fajo de dólares mire Lalo Carrillo un quinientón y ya la armamos o sea no importa no importa hay que llegar a quincena usted un quinientón y yo le bailo dos billetitos que te ofrezcas así vienes a la diferencia de cuerpos por eso si a él con ese cuerpo así pago de dólares pues con esto quinientos si ya no hablamos quinientos pesitos y al de la gali ¿cuánto o qué? ¿qué? ¿el de la gali? no ahí si te echas el aguinaldo hermano no si tiene un cuerpazo si tiene un cuerpazo el Cristian por eso él si merece el fajo de dólares acá con hasta con morralla no importa ahí vemos como le hacemos le acepta todo aunque te peguen la cara la morralla o sea de aquí hermano así y de bromis se necesitará porque yo veo las butacas veo el teatro lleno ¿no? o sea yo lo que vi ahí cuando va pasando Cristian sin camisa se ve tú viste algo más de Cristian sin camisa yo nomás vi a Cristian sin camisa tú no pues yo es que ya en la segunda ronda ya ya logro el cometido porque obviamente teatro lleno eso pues por el gran elenco que tiene y porque es una apuesta divertida por lo que nos han dicho o sea Pablo Montero Jorge Salinas Cristian de la Fuente Victoria Rufo gran elenco tiene pero como está en Estados de la República pues no llega hasta acá la información de repente no hablamos tanto de la obra y ahorita cuánto tiempo llevamos hablando de la obra o sea también es bueno se llama Omar Suárez el calienta plazos muy bien Omar es que es muy listo está bien está bien pero estuvo mal logrado sí lo que te digo faltó bien logrado que llegaran al punto final de que no dudáramos pues pero bueno pero a ver si hubiera sido al revés que alguien llegara con Candela Márquez pésimo 50 mil pesos hasta la cárcel que se iban a meter no por eso adiós de los cualquier persona es un acoso eso sí sí pero de ser cierto exactamente como no lo creímos pues ya no hubo escándalo vamos a la vuelta a la información señores señores después de haberse disculpado a través de redes sociales ahora Consuelo Duval reiteró que la cajeteó ante los medios está arrepentida de haber acusado pública estricta errónea e injustamente a la fe de Quijano de abandonar un perrito luego de la guerra de dimes y diretes que se desató en redes sociales cuando Federica Quijano compartió una fotografía con un perrito rescatado y Consuelo Duval la criticara y acusara de abandonar a los caninos a su suerte internet se volcó contra Duval quien más tarde se disculpó por opinar sin tener conocimiento de causa si fue una enorme irresponsabilidad de mi parte haber remitido una opinión porque fue opinión no juicio sin tener todo el conocimiento ¿sabes? creo que fue un grave error que me más allá de las cámaras más allá de las redes sociales más allá de todo a mí me dolía el corazón por haber lastimado a una persona que no se lo merecía luego ya después de que yo hablé y todo me empezaron a llegar como con cizañita de pero te iba a demandar y entonces dije qué bueno que no lo supe qué bueno que no me enteré y que mis disculpas fueron de corazón porque si me entero de eso me sale esta loquita que ustedes ya conocen y no me disculpo ¿no? es a ver demandame sin embargo el disgusto no llegó a los tribunales y las disculpas fueron aceptadas por Federica la gente es muy ay muy protagonista muy amarranavajas me duele es culp es o sea me lo merezco por pena ¿no? de alguna forma cometí un error que ya asumí y del que ya me disculpé pero de repente en vez de decir desde el amor a ver fui testigo de un acto de amor de un acto de perdón porque el mismo valor se necesita para pedir perdón que para perdonar porque la gente que está dañada la que dañaste puede decir no te perdono mija entonces qué lindo corazón de Fede que todo todo lo que está alrededor o lo que hicieron los de nuestro alrededor si bien todo parece estar en calma Consuelo desea disculparse personalmente y terminar de arreglar las cosas viéndose a los ojos todo ha sido por mensaje el último mensaje que le mandé es ahora que ya te pedí perdón en netas quiero verte a los ojitos porque lloró ¿no? y yo vi que estaba llorando y dije ahí hice llorar esos ojitos tan bonitos y me dio más culpa todavía entonces ya le dije ahora quiero ver esos ojitos y hacerte reír o hacer algo para que para que ya esto se olvide pero de repente hay cangrejos que se cuelgan de esta cosa para decir ay yo sufrí mucho también ay a mí me dolió el alma también y dices ya bueno pero ya hizo lo que en su momento decíamos que tenía que hacer una disculpa de vos no solamente por escrito ahora yo platicaba con gente que ha trabajado durante mucho tiempo en diversas producciones con la señora Consuelo Duval no lo digo de que lo haya visto yo ojo este es testimonio de otras personas ojo aclaro pero hay una anécdota muy sonada en Televisa cuando estaban grabando una o algo estaban grabando y ella estaba viendo que a lo lejos una persona estaba maltratando a un canino a un perro dejó la producción fue y se peleó se metió entre el canino y otro entre dos perros se arriesgó a ser mordida es decir es muy impulsiva la señora Consuelo pero también es muy conocido su amor impulsivo pero incondicional hacia los perritos y eso fue lo que la movió es muy pasional o sea yo les comentaba en aquella ocasión que precisamente a mí una de mis perras la llevaba yo a la escuela la secuestraron porque era la modalidad en ese entonces secuestro de perros express y cuando yo lo publiqué en redes ella sin conocerme sin yo pertenecer sin estar frente a una cámara ni nada ella me escribió y me estuvo al pendiente hasta que apareció mi perra esa parte si es innegable que es una persona pasional y enamorada por los carros lo cual se agradece más gente así hace falta en este planeta de defender a los animales vamos a dejar varias cosas uno las mascotas son parte de nuestra familia sí o sea todo mundo o la cualquier persona que esté normal de sus facultades mentales ama a una mascota consuelo la regó también ya lo sabemos tres ya se disculpó ya fin del tema porque la gente quiere que se esté flagelando y se agarre mía culpa mía culpa y yo y se vaya de rodillas a la basílica ya sí o sea es lo que decíamos aquí en su momento quizá luego la forma era quien decía no es que hay que hacerlo de frente o hay que hacerlo a través de un video pero bueno pues aquí creo que otra vez reitera esta parte de acercarse y pedir disculpas pero bueno pues hasta ahí queda a ver si Fede ya no tiene bronca ahora sacaron que ah no pero yo sí quiero que cuando se junten suban el video que la bronca el episodio era del apio que porque apio había adoptado un perrito con los ojos azules así con él que tiene ojos muy bonitos el apio entonces que ahora el culpable era el apio no bueno entonces dije no bueno o sea es cuento de nunca acabar o qué onda exacto a ver ahorita le voy a marcar el apio para ver que a ver si quiere platicar y yo sí yo reitero yo sí quiero que hagan un video juntas yo quiero cerrar bien el capítulo en mi corazón como Aries voy a estar estresado yo no sé usted pero yo sí quiero ver ese momento cerrando luego de que tanto Sergio Verdusco estamos hablando de Platanito el comediante como Edson Zúñiga el norteño han sido criticados por hacer referencia de manera desafortunada al feminicidio de Bani Escobar y a su familia pues en sus shows es Javier Carranza el costeño quien sale a la defensa vea esto apostando por la comedia familiar que en momentos aborda el doble sentido Javier Carranza el costeño asegura que la doble moral del país ha satanizado a comediantes como Platanito o el norteño cuando en sus shows abordaron el tema de Devani Escobar como motivo de chiste la comedia sirve para desdramatizar la vida la comedia toda la comedia viene de tragedias todos los chistes vienen de tragedias y si te das cuenta ahí en lo de Devani y los comentarios por ejemplo de Platanito para la comedia no hay temas prohibidos pero la línea es muy delgada y somos una doble moral en este país lo que alcanzo a ver es que tenemos una doble moral yo siempre digo tan vulgar el que lo dice como el que lo entiende y el que se ríe y lo celebra y para todo hay público pero es un chiste per se defendiendo el sarcasmo como la intención real de lo dicho por Platanito y el norteño el costeño asegura que no hubo mala fe al mencionar a Devani lo que yo entendí como yo lo tomo porque yo tengo un marco interpretativo lo que yo tomo de Platano lo que yo tomo del norteño no se están riendo en sí de la persona sino de una situación de un contexto de cómo es posible que en este país a los campesinos por ejemplo que ahorita es que hasta eso es cómico cómo es posible que a los campesinos del norte de nuestro país cárcel y van por ellos cuando están exigiendo precios justos para sus cosechas y a los políticos no les pasa nada y tienen impunidad o sea vivimos en un en un surrealismo de no entenderse muy absurdo yo no estoy de acuerdo con Javier que además es mi amigo pero Dios no lo quiera y tocamos madera que nos maten un hijo entonces no es lo mismo decir es que la chava que mataron a Devani Escobar que la metieron a un tambo en Monterrey donde no hay agua en lo general y empiezas a intentar hacer reír a costillas del dolor de una mamá y de un papá que se quedaron sin una hija perdóname Javier pero eso no es comer es una chingadera perdone usted la palabra o sea no puedes hacer comedia haz de situaciones en general pero lo que hicieron tanto bueno el norteño no lo he escuchado pero Platanito me parece imperdonable a mí entonces es que tenemos una doble moral o sea donde está la doble moral nada más pedir respeto a una muchacha que fue asesinada y que fue violada o sea si a ti te parece chistoso a mí no me parece chistoso y tú sabes Javier Carranza querido costeño que admiro tu comedia pero tú no puedes defender lo indefendible digan nombres digan situaciones digo digan situaciones pero no digan los nombres es como si dices es que el campesino mexicano está peleando por el siete mil pesos el no sé la tonelada de trigo y ocho mil la de maíz o viceversa pero si dices Lalo Carrillo de Topilejo estado de Morelos que está muriendo se da hambre por los siete mil pesos entonces ya lo estás afectando a Lalo Carrillo y aquí estás afectando a Devani en la memoria de Devani y al papá y a la mamá y a la familia de Devani y a la sociedad régimen y justamente perdón Justamente hablando de comedia yo creo que la comedia porque la he visto la del costeño de la de Javier Carranza es justamente una comedia que habla mucho de los valores de la sociedad de las familias para mi gusto es una comedia consciente que llama mucho a la conciencia colectiva y me parece que este discurso esta respuesta no es congruente con esa comedia que nos hace reír de manera tan bonita él se entiende que trata de empatizar que tratemos de empatizar con esos personajes que realizaron la acción desafortunada de burlarse en una situación que para nada es cómica sin embargo por más que quieras defender al gremio defender al stand up o a la rutina cómica hay límites y tal vez los límites no nada más terminan en donde mencionan el nombre sino también en una situación creo que hay situaciones de las cuales no puedes hacer comedia cuando estamos hablando de una muerte por asesinato creo que no hay forma no hay arista que te permita la comedia cuando estamos hablando de niños que mueren trágicamente tampoco hay una no hay una arista para la comedia hay situaciones que nos podemos reír porque son en general como hubo mucho tiempo que decían de la falta de agua en Monterrey y evidentemente la gente de Monterrey no le daba tanta risa o también se reían porque los mexicanos nos reímos de la desgracia pero hay cosas que si tienen un límite y como ser humano si te pones en los zapatos de aquellas personas como dice Gustavo estoy seguro que a nadie nos gustaría pasar por una situación tan trágica y tan lamentable y que se burle o se violente la memoria de una persona por medio de la monetización de un show es desafortunado si hemos hablado recientemente de mucho de la comedia el stand up lo que se dice el discurso y como se habla creo que punto y aparte la doble moral existe sí pero no aplica para este caso en particular tal cual por todo lo que ya se ha mencionado aquí en esta sala y a veces queremos pues encontrar una justificación y no la hay esa es la realidad mejor dice sabes que no puedo hablar de ese tema no quiero y listo defender lo indefendido y también es que creo que es para las personas inteligentes si el costeño es una persona inteligente la comedia de él es inteligente la sabe hacer bien y no es para todos porque hoy también todos pueden querer o decir hacer comedia y subirse a las plataformas y demás pero sí de nuestro lado cuestionarles qué es lo que están haciendo también aquí hay un delito un homicidio una violación no esclarecido y una familia y una familia y una familia muy lastimada y una sociedad y además todos los días aquí en este país ocurre eso con miles de mujeres o cientos de mujeres entonces no me parece chistoso entonces perdóname Javier pues no puedes defender lo indefendible exactamente oiga vamos a cambiar de tema pero también temas muy serios porque luego de que Mauricio Martínez aseguró que no habían quedado conformes con el trabajo de la abogada de Olivia Rubio en el caso en contra del productor Antonio N bueno Mauricio dejó claro que él no tiene relación con otros casos de la abogada específicamente el de Alexa N y él de hecho manda el siguiente comunicado que vamos a ver y dice quisiera aclarar varios puntos que considero se han tergiversado uno no conozco a ningún involucrado del caso de Alexa Parra como víctima de agresiones sexuales ni respeto y empatía está con Alexa y espero obtenga justicia Gus exactamente dos yo comenté mi experiencia con la abogada de Alexa Olivia Rubio misma que no fue mi abogada pero que representaba un caso en el que yo coordino la estrategia mi experiencia fue mala y si alguien no quiere estar relacionado con ella soy yo y continúa creo todo lo que casos anteriores comentan respecto de esta abogada y tengo las pruebas de todo lo que sostengo por respeto al momento y el caso de Alexa no daré estas pruebas a medios de comunicación la imagen y el desarrollo de este caso no debe viciarse por quien la representa y enumera nuevamente dice número tres justicia es una defensa digna pero también respetar a los procesos y no revictimizar en este caso a menor de edad ni a nadie hago un llamado a los medios de comunicación a no entorpecer la narrativa en su momento hablaré este momento no es ahora exactamente lanza ese comunicado Mauricio Martínez sin embargo la maestra Olivia Rubio pues bueno ella no se queda de brazos cruzados y su despacho envió el siguiente comunicado uno a inicios del presente año la licenciada Diana Murrieta titular del caso de la víctima de identidad reservada de iniciales CAVE solicitó a esta firma nuestra coadyuvancia como asesoría jurídica a lo cual accedimos sin cobrar por nuestros servicios jurídicos dos se realizó una reunión en la que se encontraran presentes los abogados de Antonio N la licenciada Diana Murrieta la víctima y los suscritos en la que se escuchó la propuesta de la contraparte sobre la reparación integral del daño a la víctima sin embargo no se llegó a ningún acuerdo continúa de esta reunión se dio a conocer un audio de un fragmento de la misma grabado sin nuestro consentimiento en la que se escucha la manera ética y apegada a derecho en la que en todo momento nos condujimos y enúmera también número tres dice se solicitó a un perito particular la realización de un dictamen en materia de actuaría para la determinación del monto de la reparación integral del daño de la víctima cuyos honorarios se pagaron inicialmente por esta firma cuatro por así convenir a las partes involucradas de mutuo acuerdo el día 18 de marzo del presente año se decidió suspender la colaboración con la licenciada Diana Murrieta para este asunto continúa por lo que le solicitamos se nos cubriera el monto que nuestra firma había pagado por la mencionada pericial enviando la factura correspondiente del mismo para su reembolso a este despacho cinco esta firma tiene como política no hablar de manera pública sobre casos que no se encuentran bajo nuestra representación y continúa por lo que dice por el momento no daremos más declaraciones sobre este asunto y únicamente reiteramos nuestro deseo de que todas las víctimas de Antonio N logren justicia yo te voy a decir algo yo que he tenido muchos juicios cuando un bufet de abogados te ayuda agarra tu caso hay pro bono hay cosas que tienes que pagar forzosamente un peritaje o sea un perito en psicología un perito en grafoscopía un perito en esto en lo otro cobran son especialistas han estudiado y han dedicado su vida a eso entonces un bufet de abogados te está ayudando y todavía le vas a cargar que pague los trámites y los peritos y demás está bien el encaje pero no tan ancho creo yo y desconozco el caso y aquí importante pusimos ya los dos puntos que es lo que engañaron o sea yo creo que podemos irnos a hacer fila vámonos a hacer fila de una vez es el fenómeno Luis es lo que logra pero bueno a lo mejor yo digo que tal en una vez mira yo soy sañoso porque se ve que ni me gusta pero que tal si Luis Miguel compró los boletos los cines retenidos para que digan que yo soy el mero mero eso dicen de regreso Fernando Carrillo nos sorprende en su faceta musco compostor entrena disco bueno sencillo obsesionado por eso los saludamos en vivo de primera mano Fer como andas mi adorado Gustavo Adolfo mi amado México saben que soy un obsesionado por México y te adoro a ti no sé si estoy obsesionado no sé si estoy obsesionado pero hay un cariño genuino y te saludo desde Venezuela Gustavo Adolfo un fuerte abrazo me debes una visita por aquí y pues nada de verdad gracias por el apoyo gracias por por la oportunidad de volver a tu programa y sí este es un tema que nace durante el encierro de tres meses algo que nunca había hecho en mi vida en el reality que estuve en Argentina en el Hotel de los Famosos y ahí compuse en el retomé mi mi vena compositora y estoy trabajando en llevar a cabo un musical con todos los temas que compuse allá adentro voy a ir presentando un tema sencillo a la vez el próximo sale el 28 de este mes pues nada siempre feliz siempre soñando trabajando en mi faceta de padre Gustavo Adolfo y el lunes regreso a a mi amado Cancún y a mi amado México oye como te fue en el Hotel de los Famosos oía yo muchos ataques en Argentina en tu contra Fer que pasó es un formato que nunca había que nunca había estado pero bueno sí me siento que fui un vencedor absoluto un protagonista absoluto aprendí muchas cosas dentro del reality pero sí sufrí de repente discriminación xenofobia actitudes que nunca había sentido en mi vida pero bueno todo es aleccionador Gustavo Adolfo y allí lo bueno es que me volví a conectar con Argentina que es un país al que quiero mucho y que ha sido un mercado importante en mi carrera y pues y volví a componer y ahora tengo sueños nuevos como el musical ahora sale la versión de los famosos en México que la conduce Roberto Palazuelo no lo sé ¿sí? así es ah que bueno no lo sabía próximamente que no lo sabía hola ¿cómo estás querido Fer? te saluda Adis Tuñón te pusiste Adis hola qué gusto saludarte la Leona exacto me dice así por León por mi esposo no por otra cosa Fernando te pusiste a componer a escribir en el reality o sea no convivías con la gente o cómo estaba la cosa porque dices que compusiste muchas canciones la verdad me aislé un poco me fui a dormir al bosque lo bauticé como el bosque de la paz y el amor y tenía mi fogón y tenía mi hamaca y como que me aislé un poco yo no pensé que iba a durar tanto fui uno de los finalistas y me tenían y fui el que más finales estuvo eliminatorias y si ven el programa se darán cuenta pero tomo siempre Adis como tú muy bien sabes porque estuviste allá en nuestro centro de sanación en Tulum Bufo al varios tomamos las cosas buenas de la vida todo lo malo siempre tiene algo positivo y todo lo malo siempre algo bueno tiene y todo lo negativo siempre algo positivo también tiene entonces yo trato de quedarme con las cosas positivas de las personas de las circunstancias de la vida y y así es la forma en que puedo vivir tranquilo en que puedo seguir soñando y ¿cuántas canciones querido Fer compusiste nada más es mi pregunta en total ahí ocho ocho temas y la idea y la idea ahora voy a ir a grabar el videoclip a Argentina en estas próximas semanas ok y y la idea es montar este musical porque ha sido un sueño trabajar en teatro musical y hacer la introducción Fernando dímeme te saluda Lalo Carrillo primo espero estés muy bien primo oye yo te veo muy delgado como que le entraste más a la dieta y hablando de obsesiones platícanos eso cómo estuvo de que le diste anillo a Adela Noriega en el 96 pero sin ser novio ni nada y te rechazó la propuesta ¿cómo es eso? bueno pero primo ya es grande de vieja pero pero hay nuevas generaciones que te conocen también claro María y Jabel está ahora en telenovelas gracias de verdad porque es un clásico de las telenovelas y gracias a la estrada por ganar esa oportunidad pero bueno sí primo fue un poco una locura de este momento me enamoré de mi protagonista en ese instante venía de un divorcio de una pareja que también era como muy mediática una actriz venezolana sentí en ese momento que Adela sería el clavo que me sacaba el otro clavo y pues nada de esas locuras que uno hace siempre tenía el presentimiento que me iba a decir que no pero también me dije y si me dice que sí pues es momento de aceptarte de establecerte pero bueno Adela es una mujer hermosa que puede enamorar a cualquiera y es una de mis grandes protagonistas y gracias al canal Telenovelas por repetirla y gracias al público por la presentación que siempre le ha dado en el plástico de la televisión y estoy muy contento con esta repetición esta repetición Fer ahora te saluda Erika González gracias por tu tiempo y bueno hablando de situaciones sentimentales cómo está actualmente tu relación con María Gabriela cómo va todo dices que el lunes regresas ya para México o qué día ya estarás en Cancún y en qué va todo esto no mi relación con mi esposa estuvimos un mes separado después de 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 que salí de este de este manicomio de este experimento de vida como yo lo he denominado pero estamos muy bien estamos hemos crecido juntos tenemos un hermoso hijo tenemos un plan de de vida juntos de construir nuestra casa en la isla de Margarita estamos viviendo ahora aquí en un lugar hermoso en Venezuela que es Lechería y estamos bien estamos sabes que el amor hay que trabajarlo es como una plantita hay que regarlo día a día es importante poder comunicarse y poder hablar y una relación es fácil pero en esta relación reina el amor y nos une eso y nos une nuestro hijo hermoso Milo que cada día está más bello y es una inspiración en mi vida para seguir creciendo para seguir luchando para seguir soñando y pues nada el lunes regreso a Cancún a una producción de OnlyFans que tengo cinco meses que no hago porque tuve cerrado en este manicomio experimento de vida en Argentina pero bueno OnlyFans de verdad que me ha dado grandes dividendos y me ha unido a un público nuevo y me siento de verdad haciendo cosas hermosas artísticas lindas que nunca había hecho antes y nada mejor ningún mejor escenario que el de el de México el de la Riviera Maya de Cancún Gracias Fernando Carrillo un abrazo buenas tardes cuídate mucho éxito Los espero aquí en Venezuela de verdad tienen que venir tienen que darse una vuelta Gustavo Alfonso me deben una visita por acá van a enamorarse como si estuviera enamorado yo de México los amo Gracias sesionado Fer Carrillo Gracias Justamente Benito Castro siguiendo con este tema pues reveló que siguen desacuerdo con la serie no autorizada del emblemático conductor aunque si en el documental si participa Un reparto de lujo es el que integra el montaje ¿Por qué las queremos tanto? Benito Castro es una de sus figuras y haciendo alarde de su galantería habla de su estancia en la escena teatral además de compartir detalles sobre su estado de salud ¿Qué te puedo decir? Benito Estoy muy bien gracias a Dios con un problema de los riñones pero ya muy bien atendido y voy a salir adelante después de yo empecé que en el 64 con los hermanos Castro que apaguen los celulares yo empecé en el 64 entonces échenle échenle sumas entonces yo pero empecé desde antes yendo con mi padre a los teatros a todos los teatros de revista El Lírico El Iris Blanquita antes era El Margo así una cantidad sin número de películas donde lo acompañé a filmar entonces mi pasión por este trabajo ha sido desde que nació desde que a los dos años le mordí una pierna a Tongo Lele porque me encantaba la señora ya dos años entonces imagínense ustedes no conozco otra cosa en la vida más que el teatro Dentro de las múltiples satisfacciones que regala el medio del espectáculo a decir de quienes lo integran es el compartir con colegas que pronto se convierten en familia así es que Benito Castro defiende la memoria de Paco Stanley tras la filmación de su bioserie no autorizada por su familia yo estoy totalmente en desacuerdo de que se lucre con el dolor de una familia entonces vamos a dejar esa pregunta a un lado perdóname pero si me molesta mucho me molestó mucho desde el día que me invitaron a participar en ella les dije que de ninguna manera ya bastante sufrió su familia sus esposas sus hijos como para que todavía les vayas a hacer así en la herida un amor mi brother Paco Stanley un amor conmigo un amigo entrañable fuera de ser pues tiene toda la razón del mundo digo es el punto de vista de él es la opinión que él tiene al respecto él no va a participar y por supuesto que se respeta pero si participo en este documental porque aquí hay una libertad literaria y de pensamiento claro es que justamente no conocemos evidentemente el contenido de ese documental sin embargo él es muy específico no quiero lucrar con el dolor que afectó tanto a una familia no sabemos si tal vez en este documental lo que habla es no de este momento tan trágico sino de la amistad que lo tenía unido y por tantos años no sabemos vaya pero pero por algo aceptó y sería importante que venga y hablemos con él también para preguntar y conocer el punto de vista como lo convencieron que fue lo que lo convenció a él de participar cuando había sido tan tajante en el no si o sea una cosa es documentar otra de la serie y la parte que habla de lucrar a veces dice bueno yo no voy a lucrar porque no voy a cobrar también esa puede ser otra opción pero también creo respetable el trabajo de aquellos actores que si aceptaron estar en la serie a ver y quien cobra hace bien te voy a decir por qué yo cuando participé en el documental de Jenny Rivera salgo 11 o 12 veces y me preguntaron colegas de Estados Unidos cuánto les cobraste y le digo nada te gustaba por lo menos debiste haber cobrado 30 mil dólares por lo menos porque Pepe Garza y tú hacen el sostén editorial de este documental y están sacando millones o cientos de miles de dólares y a ti que no te hayan pagado nada pues que güey eres y la verdad si hermano imagínate si es un documental que se vende que genera mucho dinero y tú formas parte de pues lo justo es si tú vas a exponer tu vivencia como periodista pero estás trabajando estás dando un aporte a contenido ya aprendí amigo ya las siguientes no me quieres dar una entrevista para un documental ya las siguientes ya la ya lo hice cobrando a ver les aclaro al de Alexa al de Alexa para participar gratis también claro es que también depende de las causas claro ajá pues sí depende de quién la hace eso lo está haciendo plataformas muy importantes muy poderosos y con mucho billete con mucho budget exactamente y en ese de Alexa dicho por Felipe Najera pues ni siquiera tenían una plataforma para ofrecerlo no tenía una cámara era con el celular o es con el celular perdón oigan y vamos a seguir con más información porque por otro lado Paul Stanley fue cuestionado pues por la partida de Jorge El Burro Van Ranking de un programa ya que se dijo que pues había sido por irresponsable Paul ¿qué dices? a unos días de encerrarse en la casa de los famosos Paul Stanley se declara en total nerviosismo por ser parte de dicho reality que llegó a poner en pausa sus planes de boda y a solicitar permisos en sus diferentes trabajos uno de ellos el programa donde compartía créditos con el Burro Van Ranking a quien según el conductor le avisaron de buenas a primeras que ya no era parte del proyecto pues está tristón porque ya no va a estar más en miembros y pues bueno bien difícil esta situación porque pues se va alguien que es muy importante para miembros y alguien que inició este proyecto y pues sí lo vamos a extrañar mucho decía el Nelva Araiza que se hizo más pancho de lo que realmente es su salida ¿qué opinas? pues un poco sí un poco sí pero también este mi burrito pues acá hizo más escándalo también pues es muy visceral y pues sí la verdad bueno a cualquiera le pegaría que lo despidan ¿no? tan repentina fue su salida que incluso se llegó a decir que el motivo de su despido fue por indisciplina no, no, no no, no no las razones ellos las saben pero no 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 nada de indisciplina lo que pasó con el burrito pues ellos y bueno los jefes ahí tendrán ellos sus razones pero no fue por ninguna indisciplina ni nada sí de hecho el burrito había faltado ya mucho tiempo porque estaba hizo lo del 40 y 20 y estaba grabando en Argentina y todo eso pero ahí sí nos habría decisiones a ver Stanley bastante medido bastante mesurado con sus comentarios para que se meten bronca mira por un lado es donde él trabaja pues no puede tampoco hablar mal de sus jefes y por otro lado está su amigo ¿no? entonces está contra la espada y la pared entonces es mejor así ¿no? y que vaya bien en la casa de los famosos la ropa sucia se lave en casa ¿para qué te metes en relajo? y cada quien lavará suya exactamente si no es tu problema ¿para qué te lo compras? con los suyos calzones ándale está más claro poquistantis ándale ya poquistantis ya ya estamos de tanto refrán después de tres años no entiendo esa frase oigan fíjense que buenas noticias en otra orden de edad para la influencia Natalia Alcocer un juez de control rechazó la suspensión del proceso que había solicitado su expareja Juan N acusado de violencia de género e intrafamiliar a cambio de 50 mil pesos como reparación del daño por eso la saludamos de primera mano Natalia ¿cómo estás? grandota ¿cómo te va? muy bien mi Gus ¿cómo están? qué gusto saludarlos muchas gracias por el espacio por estar al pendiente y como lo dices buenas noticias a ver para los que no entendemos qué pasó desde agarró y dijo de qué se trata esto ahí me ven es que me entró una llamadita te escuchamos ahí estoy bueno como lo dijiste muy claro se le negó la suspensión esto pues bueno es una buena noticia porque era lo que queríamos como él lo declaró en una revista él ni siquiera está pidiendo la suspensión pidiendo una disculpa él está ofreciendo 50 mil pesos yo como lo he dicho esto no es un tema económico ni es que yo quiera sacarle dinero ni nada es un tema de dignidad es un tema en que la violencia no tiene precio mi querido Gustavo las mujeres que hemos sido violentadas creo que no le podemos poner una cifra a lo que sufrimos y continuamos sufriendo por lo menos en mi caso en este proceso han sido dos años dos años muy desgastantes dos años en los que este hombre sus familiares y su actual pareja siguen ofendiéndome siguen agrediéndome y pues yo lo único que pido es lo que hizo la juez así como he mencionado las cosas incorrectas que se han hecho en este proceso también se le tiene que aplaudir a las cosas que se hacen bien y de verdad la juez que me tocó el día de ayer una juez que esto no quiero que se vaya hacia un lado de que a las mujeres nos tienen que dar la razón para todo no fue una mujer muy empática con mucha perspectiva de género explicándonos a las dos partes lo que estaba sucediendo y pues bueno al final me escuchó y tomó la decisión de no darle la suspensión ok y que bueno Natalia te saluda Lalo Carrillo que bueno que se llegó a esa resolución porque finalmente recordemos también que tú estás pasando ahorita por un momento de embarazo lo cual genera estrés ya en sí el embarazo luego una situación complicada y que recordemos que también durante una de las audiencias es precisamente cuando te hacen este arresto y tiene que decir tu papá que estabas embarazada en un momento en el que tú ni siquiera querías compartirlo pero tuviste que hacerlo precisamente por cuidar tu embarazo tu seguridad tu tranquilidad exactamente es que es muy es muy difícil el creer que este hombre realmente va a dejar de molestarme porque si no lo ha hecho en este proceso que está enfrentándose a un juez que está en frente de ellos que está vinculado a proceso como lo va a hacer cuando para él dice que 50 mil pesos ya reparan el daño este imagínate no creo que sea un momento estresante el estar embarazada creo que es un momento bellísimo que todas las mujeres anhelamos y que yo en lo particular adoro y me hace y me hace muy feliz pero el hecho de tener que esconderlo por no saber qué es lo que este hombre es capaz de hacer en su control o en su enfermedad se vuelve se vuelve o sea fue fue algo que hicimos por amor pero también tremendamente doloroso y como dices a la hora que yo salgo de juzgados que está todo este convoy esperándome pues mi papá lo único que pudo hacer fue tratar de defenderme y de cuidar al bebé que era lo que llevábamos haciendo durante tantos meses cuidando al bebé Nat te saluda ahora Erika González que gusto verte y saber que estás muy cerca ya de conocer a ese bebé y nada que sigas fuerte y en este proceso escuchar también a una jueza que hable con perspectiva de género también eso se aplaude pero a ver ya que estás aquí preguntártelo tal cual tú quieres más dinero porque luego eso también recuerdo lo decía la contraparte es que no le es suficiente ella quiere dinero ¿qué respondes ante esto? Te contesto Mary el día de ayer la juez nos dio antes de empezar y obviamente cuando ellos pidieron la suspensión dio cinco minutos de receso el abogado de Juan José se acercó a mí me dijo ¿cuánto es lo que quieres? y yo le contesté lo que te estoy diciendo ahorita esto no es un tema económico esto es un tema de dignidad esto es un tema en el que el señor tiene que saber y no solamente es el señor cualquier agresor hombre o mujer que no hay una cifra que tú puedas tener en el banco para salir y golpear a alguien ¿qué mensaje estamos dando? o sea no hay una cifra económica que permita que un hombre violente a una mujer y ellos se están excusando mucho en el tema de que como la lesión fue menor de 15 días en sanarse que no es violencia otra cosa que también me parece una brutalidad y una cosa indignante para cualquier mujer entonces no se puede seguir permitiendo que estos agresores porque tienen dinero o porque tienen los recursos económicos pueden ir por la vida golpeando mujeres o golpeando perros o golpeando abuelitos y que crean que con una cifra pueden callar te lo repito Eri no hay cifra esto no es por dinero no es que yo ponga 5 millones y se levanta ok entonces ¿qué se puede hacer? yo quiero llevar el proceso hasta donde yo me sienta psicológicamente y emocionalmente cuidada ¿esto qué es? el lunes pasado seguían amedrentándome seguían hostigándome siguen persiguiéndome ya saben dónde vivo se vienen a parar afuera de mi departamento entonces ¿qué cifra me van a mí a dar para que yo no tenga que salir a la calle y tenga que ir espejeando saber si me van a me van a levantar o si van a hacerle algo a mis hijas o le van a hacer algo a mi papá no hay una cifra yo quiero que la reparación de daños sea mi paz mi tranquilidad yo Erika te lo repito ¿o sea que él vaya a la cárcel? claro o sea si se tiene que ir a la cárcel se tiene que ir a la cárcel y que se tomen la violencia es un es un es un es un delito continuado perdón ya el embarazo me está la cabeza es un delito continuado y esta no es la única no fue la única vez que me violentó hubo muchas otras veces que me violentó y que lo estamos llevando cada uno en su carpeta te repito se han roto las medidas cautelares también lo estamos viendo en su momento iremos a juicio por eso entonces pues aquí que entonces el señor como sabe que tiene 50 mil pesos en la cuenta pues va a volver a entrar a mi casa y me va a volver a golpear como lo hizo la vez del lobby Natalia ¿cómo estás? te saluda Adis en el Entendido hola también te mandamos un abrazo en el Entendido y que eres una mujer que ha trabajado que ha sostenido a tus hijas cuando te cerraron la llave en su momento y que ahorita tienes a una persona que a la par contigo está sosteniendo la familia pues de esta persona solo quieres paz respeto y que cumpla la pensión que te fija la ley y ya no mira la pensión él fue él fue y se puso él la demanda casualmente él no había puesto la demanda hasta que yo levanté la demanda penal entonces ¿qué empiezan a hacer estos agresores? te empiezan a poner el pie en el cuello cerrándote la llave económica queriéndote quitar a los niños amedrentándote comprándote a los abogados y pues si él realmente quisiera el bienestar de las niñas daría una pensión digna no lo que él dice que les quiere dar entonces yo no lo he demandado a él yo no le he puesto una demanda de alimentos yo lo que hice fue contestar a su demanda donde ellos salen y dicen que yo exijo 500 mil pesos 250 mil pesos no yo contesté a una demanda con pruebas con notas con papelitos el señor lo que quiere es que aquí es muy chistoso te critican porque contestas una demanda como debe de ser pero entonces ¿cuándo vas a tener dignidad? cuando como mujer te digas ok lo que me quieras dar y te voy a controlar y no puedes hacer tu vida y te sigo violentando y tú calladita en tu casa o sea no lo que él te ofreció Natalia no lo aceptaste ¿consideras que no era justa la pensión que reflejaba el tanto por ciento de sus ingresos? él mete una pensión y como muchos agresores lo que hace es que dejan de trabajar o se declaran con ingresos menores de ser dueños de empresas se ponen como empleados entonces cuando me llega a mí la demanda dije pues no es esto no es verdad ¿no? y yo llegué con el juez llevé los papeles digo el bus no me va a dejar mentir él lo conoce él sabe lo que gana el señor yo sé quién es yo sé quién es entonces pues te voy a decir una cosa lo que quieren hacer es que te quieren seguir controlando por medio del dinero y yo lo que le dije es ¿quieres poner la demanda? yo voy a contestar yo aquí están los papeles lo que pasa 88 mil pesos de renta 76 mil pesos de colegio entonces se comprobó que el señor se gastaba 500 mil pesos al mes no le estoy pidiendo 500 mil pesos al mes porque aparte yo puedo mantener a mi hija yo puedo mantenerme a mí a mí no me duele a mí lo que yo hago por mis hijas no me duele pero el señor pues quiere seguir controlando porque cree que yo así voy a voy a ceder Natalia ¿cómo sigue tu papá de salud? porque también en esta primera audiencia cuando te acompañó y después supimos que por todas estas emociones pues tuvo un problema cardíaco muy fuerte sí bien bendito Dios Mieri y yo sé que lo conoces la verdad es que es un tipazo les puedo decir y admito mis errores el hecho de de que por carencias por cosas sociales que yo tenía en mi cabeza no pude escoger un hombre como lo es mi padre que es un gran padre tiene sus errores como hombre pero es un gran padre y está muy bien siempre con las nietas apapachándolas queriéndolas mucho y bendito Dios lo dejaron como para 20 años más que bueno nos los manda saludos Erika Alcocer un abrazo gusto saludarte Natalia y Erika González los quiero muchas gracias chicos bye Natalia buenas tardes besos Natalia Erika Erika Alcocer Erika González Natalia Alcocer discúlpame somos primas Natalia ya es la edad bien de edad un beso bye bye gracias chicos oye pero sigo toda la altura chaparrita no toda yo me formé pero ya no alcancé es imponente es altísimo es como una de estas muñequitas vivientes por eso la digila lo padre es que es imponente pero también una mujer con mucho carácter y que tiene muy claro lo que quiere defender y no se deja fíjate nada más ven la diferencia Lalo siempre en el centro periodístico buscando la nota la palabra adecuada ustedes en lo burdo ¿por qué? ¿por qué? imponente muy bien Lalo tú gracias estérica bonito tu peinado un abrazo a la imponente de Natalia bueno y retomamos la conversación con Consuelo Duval quien reveló cómo sigue de salud su gran amiga esto es algo pues muy sensible Yolanda Andrade no hace falta que por sus venas corra la misma sangre para saberse hermanas de corazón y de alma así siempre pendientes una de la otra Consuelo Duval se ha mantenido al pie del cañón cubriendo sosteniendo y procurando a Yolanda Andrade no, no está al 100 como amiga como hermana como el ser que más me ayudó en los momentos más dolorosos de mi vida que estuvo ahí para darme la mano para acompañarme para bendecirme para limpiarme los mocos les digo que yo le pido a Dios con todas las fuerzas de mi alma que ya me la cure que ya salga de esto yo creo que tiene tantito enferma el alma porque han sido tantos comentarios y ella los lee y ella es hipersensible entonces te enferman el corazón y te ponen triste independientemente de que si hay una cosa científica que tiene en la cabeza que algo está pasando pero todo se va a curar y yo la voy a tener a mi lado siempre rodeada de las personas que son pieza clave en su vida Yolanda confía en su pronta recuperación ¿sabes qué pasa? que yo le dije lo que pasa es que cuando empezó esta enfermedad mamalita su mamá no estaba con ella estaba Marilecita que es también otra mamá pero le dije ni bien llegue mamalita y te prepare un té todo se va a sanar y así va ya llegó mamalita ya le está preparando té ya le está sobando sus piecitos ya le está sobando así como yo creo que no hay nada que una mamá no pueda curar entonces mamalita la va a curar aunque en su mayoría los mensajes para Andrade expresan amor fe y apoyo también existe quien aseguró que la publicación de Verónica Castro referente al karma fue dedicada a la conductora el karma dice quien riéndote la hace llorando la paga Dios dice que tarde o temprano él te enviará la factura para ajustar cuentas unos lo llaman karma yo lo llamo justicia divina con eso ni quiero opinar porque ya ya me conocen amigos mejor prefiero quedarme callada pero vean esto porque quien también ha estado muy pendiente de la salud de Yolanda Andrade es la integrante de Pandora Isabel Ascurain Isabel Ascurain compartió si ha tenido comunicación con su amiga y compañera Yolanda Andrade ahora que la conductora está atravesando por una crisis de salud Sí, está pasando una situación de salud complicada pero siempre con muy buena actitud siempre muy positiva claro que el día que salió que llegó a la W y se rompió a llorar y claro venía de que ya llevaba mucho tiempo encerrada en su casa con todo esto encima entonces rompió mucho emocionalmente pero está muy bien está muy bien hace ayer o antier no me acuerdo cuando hablé con ella y está bien tiene toda la actitud de salir adelante ha sido una mujer muy fuerte siempre La cantante pidió a todo su público seguir en oración para la mejora en salud de su amiga La amistad es medicina y creo que las oraciones mis hermanas tanto Fernanda como Maite que han estado enfermas yo bendito sea Dios he sido una mujer de mucha salud pero ellas que sí han estado gravemente enfermas dicen que el poder de la oración se siente y que sí se vibra entonces sin duda alguna hay muchísima gente que quiere a Yolanda y que han orado y han estado rezando por ella y han hecho cadenas de oración y horas de meditación y se vibra y se siente o no hermana Siente es como una energía hay algo que sí se siente y que pasa aunque estés muy mal no Yolanda es es a todo terreno esa mujer está pasándola mal para ser más fuerte de lo que ya es Finalmente Isabel opinó sobre la fuerza que ha demostrado Yolanda ante dicha situación Bueno sí ahorita tiene que preocuparse por ella volvemos a la salud se tiene que preocupar por ella y ocuparse de ella cuando cuando estás enfermo desgraciadamente en esta carrera no hay suplentes no hay otra Yolanda Andrade alguien puede ir a suplir la conducción de Yolanda en X pero no hay otra Yolanda Andrade no hay otra Maite Lascurain sí ya voy este pero eso es lo que es muy duro de esta carrera y la mamá de Mimi de Flans que hoy estamos tan pegadísimas desde que empezamos la carrera nos lo dijo un día niñas estén conscientes que en esta carrera no hay suplentes aquí no hay una Isabel Ascurain dos no existe y nadie las puede suplir en lo que hacen y es verdad entonces Yolanda ahorita que se ocupe y se preocupe de su salud ánimo exactamente oye lo que me llama la atención es que Consuelo Duval no haya querido hablar de lo del karma de Verónica Castro porque ya me conocen para qué me preguntan o sea que iba a tirar la Verónica Castro pues lo que pasa como que se contuvo sabes que yo creo que están haciendo caso justamente a esta declaración que da Yolanda Andrade cuando llega a la XW y precisamente los reporteros nuestros compañeros le preguntan acerca de su opinión sobre lo del karma y Yolanda dice no me gustaría hablar de eso porque siento que una persona que puede ser tan religiosa no podría alegrarse de la desgracia ajena entonces creo que se suman como a ese comentario de Yolanda y prefieren echar la bendición a Yolanda las buenas vibras como lo pide Yolanda y no enfocarse en esta situación que desgasta nada más y que es bien delicada pero así fue muy claro y Yolanda decía así como está el karma también está el dharma y todo lo bueno también se regresa y creo que también ha hecho muchas cosas buenas entonces mejor yo creo que Consuelo dijo ahí no me meto esta vez ya no que bueno vamos a darle vuelta a la información ustedes saben que don Andrés García murió a los 82 años de edad y hay un juicio de sucesión testamentaria pero nosotros conseguimos el acta de matrimonio entre Andrés García y la señora Margarita Portillo el documento dice entidad de registro Quintana Roo municipio de Tulum con fecha 22 de enero del 2011 estamos hablando de hace 12 años y unos meses en el régimen patrimonial destacada que por medio de separación de bienes este del 2011 donde están en bienes separados pero hay que recordar que esta acta podría no tener validez ninguna validez porque cuando se casó con la señora Sandy Vela la mamá de Andrés y de Leonardo en Texas se casó por bienes mancomunados y Sandy es dueña del 50% de todo lo que tenía Andrés García y ellos nunca se divorciaron eso es lo que tenemos y lo que entendemos y creemos que podría ser inválida esta acta de matrimonio con la ciudad Margarita Portilla realizada en Tulum en el año 2011 pues si tanto habíamos dicho de si era válido no fue válido de que la anécdota que teníamos donde realmente si había estado el juez se casaron en este hotel de Roberto Palazuelos y aquí está el papelito habla sería la señora Sandy en efecto quien podría interponer una inconformidad o reclamar la validez no lo sé no lo sé pero Sandy Vela es Sandy Vela es la heredera del 50% de Andrés García o de todo lo que tenía Andrés García obviamente en vida por este tema y muchos más saludamos en vivo a una persona muy cercana incluso él llegó a encargarse de los temas legales como albacea de Andrés García que es Roberto Palazuelos querido Roberto ¿cómo estás Palazuelos? buenas tardes ¿qué pasó mi luz? ¿cómo están todos? bien muchas gracias Roberto el día de hoy después de una búsqueda de nuestro corresponsal en Quintana Roo me mandó por fin el acta de matrimonio fechada en Tulum en enero del 2011 entre la ciudad Margarita Portillo y el señor Andrés García ¿tú sabes de la existencia de este acta? bueno claro que sabía porque yo estaba en Tulum yo estaba en Tulum el día que se casaron pero andaba en una diligencia fuera y llegué y me dijeron que se acababan de casar me parece ser que también estaba hospedado ahí de mi barra porque habían estado en una gira de teatro o algo así y me acuerdo perfecto se casaron ahí y este y yo inclusive me he dicho ahí en vez pero ¿y tu otro matrimonio? me dice no, no pasa nada es otro estado pero ahorita con las implicaciones que se han hecho a pedirle el informe al registro civil de Guerrero pues nos enteremos que no hay ningún divorcio ni nada y que ese matrimonio ante los ojos de la ley sigue siendo el primero en derecho y el válido claro el acta de Margarita será válida hasta que no la milifiquen jueces después de un juicio ok y o sea en ese momento ¿es válida o no es válida el acta de matrimonio de Margarita Portillo y Andrés García? todo todo acto de autoridad es válido hasta que no sea milificado por una autoridad administrativa ok ahora otra entonces bueno ambas son válidas ajá la que prevalece y la que va a terminar ganando es la primera en derecho acuérdate que en el derecho es el primero que tiene la razón ok ahora yo preguntaría Andrés García tenía un rancho en el ajusco tenía un castillo ahí en el ajusco así le llamaba a él a la casa donde él vivía y entiendo que esa casa y ese rancho ya se vendieron si era la mitad de la señora Sandy ¿qué va a pasar con eso Roberto Palazuelo? bueno mira ahí esa cuestión ya es una cuestión que es un tema agrario ya no tiene que ver con la materia civil que también hay litis civil pero es mucho más poderosa en la agraria te explico ¿por qué? porque la ley agraria mexicana dice que para que tú puedas no vender porque los ejidos y las parcelas no se ven no se sesionan para que tú la puedas sesionar existe una figura del derecho al tanto que opera naturalmente porque así la da la ley se le da a la mujer y a los hijos legítimos cualquier persona que vaya a comprar se tiene que cerciorar que todos los hijos o cónduges que estén vivos firmen inclusive hay abogados que son más cuidadosos todavía que si un cónduge o alguien ya murió piden el acta de defunción para que obren autos en la asamblea pues lo que pasa ahí es que cualquier sesión que se haya dado si se le demanda por la vía agraria se pide la sesión se checa cómo se hizo y si no está la formalidad de que los dos hijos tanto Andresito como Leonardo firmen y también la legítima esposa pues entonces está viciada de nulidad absoluta existen tres tipos de nulidad Gustavo la relativa la absoluta y la inexistente la absoluta nunca prescribe la relativa tiene diversas prescripciones y la inexistente simple y sencillamente no existe oye Roberto pero ya se vendieron las dos casas de la Jusco qué va a pasar ahí bueno pues ya la familia verá lo que puede pasar en estos casos fíjate que es interesante es un poco complejo tú entonces demandas a través del tribunal agrario derecho al tanto fíjate bien en esto checas exactamente de cuánto estuvo registrada la operación y depositas el dinero en el tribunal agrario y te adjudicas la propiedad así es ok oye y tú tienes ideas si Sandy Leonardo y Andrés es decir la primera esposa del señor Andrés García y sus dos hijos legítimos tienen intención de pelear esto pues mira sé que Sandy se ha reunido muchas veces ya con mi padre que sigue litigando y sé que el despacho de mi padre está llevando diversas diligencias de investigación está girando algunos escritos al registro agrario nacional ok está también teniendo el registro público de la propiedad y está haciendo algunas diligencias investigaciones entiendes también nosotros así como tú terminaste el acta de allá se está tramitando esa misma acta en copia certificada para poder ser usada en un juicio ok y bueno estamos en un proceso de análisis de análisis y la última palabra la van a tener la familia ok también sé que se va a abrir el testamento muy pronto en el cual margarita es la albacera y pues van a ver ahí el testamento a ver si hubo un cambio o si mágicamente ya margarita terminó siendo beneficiada con todo inclusive hay una sesión de 1995 que le hizo a su hermana Rosita esa sesión si no firmó Andresito no firmó Leonardo y no firmó Sandy es nula claro o así es o sea es decir que se avecina un broncón por los terrenos y la herencia Andrés García entiendo ¿no Roberto Palazuelos? pues sí se avecina algo que yo te voy a decir una cosa cuando él hizo el testamento yo le dije para que es un testamento si no te vas a morir me dice no sabes que yo quiero hacerlo ahorita que estoy viendo mis facultades mentales porque siento como que ya estoy ya no soy el mismo estoy perdiendo y por eso lo quiero hacer porque quiero ser justo con todo mundo y no luego que yo vaya a cometer una tontería o algo entonces yo le dije ahora lo perfecto yo puedo ser el árbitro nómbrame de albacea fue cuando él agarró y me puso albacea pero también me dio un porcentaje lo cual yo siempre le reclamé porque le dije con esto que acabas de hacer yo ya me lo di blanco de tus mujeres blanco de tus hijos y pues yo soy tu amigo yo nada más quería ser el árbitro y dicho y hecho por estar en ese testamento Margarita Margarita dice que ella no es la culpable del alejamiento claro que no él y yo nos peleamos por cosas legales porque se le llevaban a firmar cosas así por cosas de egos personales también tonterías pero él y yo siempre nos contentábamos tenemos 40 años de amistad yo no he peleado con amigos y vuelvo a ser amigo sin embargo ella se encargó de que esa contentada no volviera a pasar y además también traigo ahí una investigación ahí muy delicada porque resulta que cuando hacen la operación del castillo y curiosamente al mismo tiempo Andrés López Portillo que se lo llevó a lo oscurito a firmar el hijo de Margarita una operación por un hotel en Pilum curiosamente las cosas del destino se lo compra un conocido amigo mío entonces tenemos ahí ese dinero de dónde proviene ese dinero es justamente cuando se lo llevaron a firmar y lo último que supe de Andrés es que se andaba quejando porque este cuate no le daba dinero que habían vendido el castillo a créditos y el rollo pero a mí se me hace que lo engañaron y más bien cobraron de golpe y le dijeron que había sido así porque ella no leía y no leía nada él para las cosas legales era un peligro porque se sentía abogado y yo por eso tenía diferencias a veces con él porque yo fui quien lo protegí siempre lo protegí y que si yo te voy a contar una historia yo tengo la cesión de derechos original y todos los documentos del castillo ¿sabes por qué? ¿por qué? porque ¿quién crees que la hizo? ¿quién? ¿tú? mi padre ok no nada más le hizo la cesión del derecho al castillo sino que le hizo una prescripción adquisitiva por veintitantos mil o treinta y tantos mil metros más arriba de la montaña entonces esa propiedad no nada más es la parte de ahí del castillo sino lo de arriba entonces vamos a revisar de entrada que nos digan cómo estuvo esa operación creo que los hijos se merecen saber si también la opinión pública se merece saber si el señor Andresito con el que tuvo muchos problemas Andrés López el hijo de Margarita porque ya lo había robado antes le robó un millón seiscientos mil pesos y Andrés lo quería matar yo le dije cómo vas a matar al hijo de tu esposa o sea eso es una tontería yo siempre le frenaba entonces yo le dije mira mejor me reúno con él le saco un contrato de deuda y le bajo un carrito o algo para que te muevas que te hace falta un carro dicho y hecho así fue había un carrito que estaba pagando él se lo dio Andrés lo siguió pagando y lo terminó de pagar Andrés no quería saber nada de él y luego yo fui el que nos acercó y fíjate cómo me paga el gordito yo lo acerco a él yo le ayudo con el problema yo le quito la madresa que le iban a dar y lo ayudo y él y ahí dice que yo dije que él era un viejo que por eso no le hablaba y ahí le dice un chorro de cosas que yo nunca le dije yo tuve la conversación con él de otro tipo de cosas y aquí yo le dije que cuidar a Andrés porque es es muy despistado para los negocios es muy de mojón y firma cosas muy delicadas claro si sigue así no va a poder cerrar ningún negocio y él se aprovechó de esa situación y fue cuando le llenaron la cabeza de caca para que yo no regresara a su vida y entonces se atendieron con la cuchara grande porque su abogado su consejero y su protector de 40 años ya no estaba con él y me atrevo a decir de más de 40 años porque chiquito te voy a contar la historia cuando Andrés se metía en broncas en Acapulco que era lanchero en el club de esquís el tigre palazuelos el papá de mi papá que era el mejor abogado no era Acapulco sino de todos los guerreros siempre le protegía ok siempre y luego después de eso mi papá le llevó una serie de juicios le hizo los trámites del castillo le hizo el exucapión del castillo me atrevo a decir que mi familia siempre lo quiso lo protegió de siempre y estas gentes aprovecharon para alejarme ¿me entiendes? para alejarme y sí me peleé yo con él por mis seres por tonterías pero él y yo éramos muy parecidos y cada rato nos peleábamos y siempre nos amábamos y con sus hijos era igual que peleaba regresaba pero esta vez era muy estratégico que ya nadie regresara estaba era muy estratégico que Leonardo no regresara que Andresito no regresara que tuvo una despedida muy bonita con él en Acapulco y estuvo ahí el rollo pero él no representaba un peligro porque él no le interesaba nada y él vivía en Estados Unidos entonces ahora resulta que pues estamos ante una situación muy interesante porque no existe un divorcio y si existió algún divorcio en algún lugar en el extranjero en algún momento no fue homologado en México nadie te puede divorciar cuando tienes bienes mancomunados cuando estás casado de esa manera me explico porque te voy a decir que ningún juez del extranjero tiene jurisdicción sobre de ninguna propiedad en territorio mexicano ¿me entiendes? si estamos hablando de una sociedad conyugal que requiere aparte de un divorcio requiere deshacer la sociedad conyugal estamos hablando de otra litis hermano Roberto Palazos el tiempo se me acaba gracias por ayudarnos a entender esto te voy a cobrar consulta mi voz si mi Palazuelos se te quiere Roberto Palazuelos todos pendientes y un abrazo buenas tardes abogado Palazuelos abrazos grandes gracias gracias así las cosas creo que están muy complicadas las cosas para la asociación testamentaria de Andrés García con Margarita el hijo de Margarita Leonardo Andrés Sandy la primera esposa y en medio de todo esto Roberto Palazuelos que nos brinda el panorama también porque por la contraparte se dice otra historia entonces mostramos las dos partes pero bueno ustedes vieron el documento del matrimonio del 2011 solo aquí de primera mano buenas tardes bien gracias